Bueno, pues llegamos hasta la entrada al municipio de Tolox, que sería hasta la mano izquierda. Nosotros vamos a continuar para adelante. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la zona de las Millanas. ¿Y qué hay en la zona de las Millanas? Pues es el nacimiento del río Grande. Ahí antiguamente había una central eléctrica que aprovechaba el falto de agua que hay en la zona, muchas cascadas. Esta zona es de mucha agua. Y vamos a intentar a ver si podemos acceder. No sé cómo estará el acceso, si se puede entrar, no se puede entrar. Hace un par de años vine por aquí. La verdad, pero desconozco si el acceso al mismo se puede realizar o no. Pues lo vamos a comprar ahora mismo. Esta la central es San Agusto. A ver si se puede acceder. Pues parece que sí. No, cerrado. Está cerrado. No se puede acceder. Pero por aquí podemos ver cómo va de agua. Bueno, pues está como todo. Este río es seco. Completamente seco. Este río la verdad es que suele tener muchísima agua. Por el nacimiento que tiene, como estáis viendo. Y la zona de entrada a las almillanas, que es por ahí arriba donde está la central eléctrica, pues parece que lo han cortado para el acceso con vehículos. Por lo tanto, como no se puede entrar, nosotros vamos a continuar con la ruta para ir conociendo un poco más la sierra de las nieves y sus pueblos. Así que, vámonos que nos vamos. Comenzamos la subida. Vamos ya en busca de Alhozaina, que es el próximo municipio al que nos vamos a acercar. Y ahora comienza lo guapo. Esta carretera yo sé que es una de las más preferidas para los moteros. Y para eso estamos nosotros aquí, para documentarlo. La verdad es que las grietas en mitad de la carretera son un auténtico peligro. ¿Por qué? Porque las ruedas pequeñas, como en este caso, en la que tiene la PCX, se te puede meter por mitad de... En mi tierra se conoce como cajorro. De un cajorro de eso, de mitad de la carretera. Esa grieta que sale de la carretera, que normalmente suele ser en dirección de la marcha. En dirección del trazado. Y la verdad es que se menea la moto entera. Casi, casi, casi que te saca. Pues mira que de qué manera tan rápida. Estamos ya a la altura de Alhozaina. Es el siguiente municipio que vamos a pasar en esta ruta en Honda PCX 125. Pues tiene que estar muy guapo hacer un directo y narrarlo todo en directo, ¿eh? Vamos a ver si pudiéramos hacerlo en una de las próximas ediciones. Ya estamos muy cerquita del municipio de Alhozaina. Bueno, pues hace calor, el día está cálido, pero ya se va notando que cuanto más alto vamos no hace tanto, tanto calor. Y deja que pase un par de horitas. Pero mal que me traigo el chaquetón. Porque el clima de alta montaña te varía en cuestión de minutos. Nunca mejor dicho. Ya estamos aquí en la entrada del municipio de Tolox. Perdón, de Alhozaina. No me equivoqué, hombre. Alhozaina es la calle donde me he criado en Alauríos Grande, calle Alhozaina, en La Chaparra. Y aquí estamos. En el municipio de Alhozaina que es donde nos encontramos ahora mismo estamos viendo este escudo de armas que están tirando como piedra. No sé si es piedra o parece que abejas o algo. Estáis viendo que es curioso el escudo del municipio de Alhozaina. A ver, desde aquí a ver si se puede ver un poquito más de vista del pueblo. Bueno. Y es que además que el pueblo es bastante bonito. Estamos viendo ahí la iglesia del pueblo, el campo de fútbol que no puede fallar. y aquí una breve vista de lo que es el municipio de Alhozaina que es el siguiente al que hemos visitado aquí de ruta con la onda PSX. Nosotros vamos a seguir hacia arriba en busca de dar una vuelta por la Cierra de las Nieves. de la Cierra de las Nieves.